Guadalupe Toledo Villanueva es una mujer originaria de Asunción Ixaltepec, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, ubicado aproximadamente 5 horas de la capital. Todos los días se levanta a las 7 u 8 de la mañana para ayudar a sus hijas con tareas del hogar, como la limpieza del patio, lavar trastes o jugar con sus nietos. Esta ejemplar mujer ismeña es muy especial, pero no únicamente por la fortaleza y ganas de vivir que demuestra día con día. Mi nombre se llama Guadalupe Toledo Villanueva. Este día estoy cumpliendo a 101. Oye, oye, este día tan hermoso, señores. A Dios que me da más vida, más adelante, si Dios quiere. Si no, ya con esto ya vivíamos yo mucho. Gracias a Dios. Sí, Nalupe, como la conocen en Ixaltepec, cumplió 101 años de vida. Sus hijas, Yolanda y Eneida Palomet Toledo, relatan las que consideran son las mejores anécdotas y enseñanzas que les ha inculcado su madre, quien ha acumulado vivencias y sabiduría desde hace más de un siglo. Me acuerdo cuando no obedecíamos y nos pegaba. Salíamos corriendo, iba corriendo detrás de nosotras. Yo estoy agradecida de todo lo que mi mamá me enseñó. Me enseñó a hacer, preparar la comida, lavar, respetar a las personas, de todo. Que se fijen en las personas mayores que están trabajando. Ellos que son chamacos no quieren trabajar y las personas mayores le echan ganas y trabajan. Debido a su ubicación, el territorio mexicano ha sido golpeado por diversos desastres naturales, entre los que se encuentran alrededor de 80 sismos con magnitudes superiores a los 7 grados que se han sentido en territorio oaxaqueño. Y destacan los terremotos de 1957, 1985 y 1999. Nalupe ha sido testigo de todos ellos, pero guarda como una cicatriz imborrable los movimientos telúricos de septiembre de 2017 que afectaron gravemente al Istmo de Tehuantepec. Sus hijas relatan la tristeza que se vivió en aquella región durante estos acontecimientos. Se le cayó su casita, tenía una casa grande, se le cayó todo, tenía... El ejercicio que mi mamá hizo es también, porque tenía unas banquetas así altas, era su casa. Se le cayó todo, ahora tiene una casita chiquita y no quería. Ella dice, yo no quiero esa casita, dice, yo quiero mi casa. Quiero mi casa como estaba, ¿no? Pues cómo es cosa imposible que no... Ya no se podía, ya no se pudo, pues ya no se podía hacer otra casa igual. Pues yo le digo que yo la quiero muchísimo. Yo amo a mi madre y me siento orgullosa. Así es, es y así. Fue muy enérgica con nosotras, pero gracias a Dios, gracias a ella, somos lo que somos. Yo se lo agradezco mucho y amo a mi madre y le pido a Dios que le conceda más años, más salud para que esté con nosotras. El cumpleaños 101 de esta mujer en medio de una pandemia mundial nos ayuda a recuperar la esperanza de que podremos salir adelante a pesar de las adversidades. Esto es lo que hago desde mañana, cuando se levanta, donde está sucio, donde está, ando sacando pastos, sacando, aliquiando. Esto es lo que yo hago, pues. Todo nuestro respeto, amor y reconocimiento a los abuelos y abuelas de Oaxaca. Cada 28 de agosto se celebra su día y al compartirle la historia de Nalupe, queremos hacer un homenaje a las abuelas y abuelos, quienes con su experiencia nos llenan de amor y conocimientos. Su festejo no debe ser únicamente un día, sino todo el año. Y aunque en este 2020 los besos y abrazos tendrán que esperar, tengamos paciencia para que en un futuro les podamos festejar. ¡Feliz día a las abuelas y abuelos! Con imágenes de Enrique Delgado e información de Samuel Hernández, Informativo 360. ¡Feliz día a las abuelas y abuelos!